De nuevo con ustedes, soy una vez más, como saben muy bien, el Padre Santiago, y hoy me gustaría tocar con ustedes también un tema que me parece, no me parece, un tema que es fundamental porque realmente afecta a toda la sociedad, a jóvenes y a no tan jóvenes, a hombres y a mujeres, a niños, a jóvenes y a ancianos, a creyentes y a no creyentes. Me refiero al tema crucial de las drogas. Desgraciadamente, desde hace una temporada, años, especialmente estos últimos años y meses incluso, se ha puesto de actualidad también en nuestra patria, en México, la idea de que parece conveniente legalizar las drogas. Todos conocemos el problema muy bien, el aumento de violencia desatado de una manera impresionante en países, no solamente México, el cansancio de una lucha que parece inacabable y que no la estamos ganando, sino que la estamos perdiendo con las drogas, vuelve a poner sobre la mesa un tema muy debatido, muy discutido, en el que hay muchas opiniones y en el que tengo el deber y tengo la obligación moral de dar también la opinión mía. Respeto la opinión de todos, pero yo no soy de esas personas que pienso que por tener libre expresión yo puedo expresar lo que me da la gana, porque con ese sistema podemos realmente decir enormes tonterías y muy dañosas que hacen daño a la sociedad, además de que hacen daño la sociedad en su nombre abstracto, a los componentes de esa sociedad que somos todos y cada uno de nosotros. El problema no es nuevo, el problema en cierto modo es clásico. Es deseable legalizar la venta de drogas para frenar el crimen organizado, que acompaña al tráfico clandestino y pues hay opiniones a favor y opiniones en contra y unos vamos a ver qué razones tienen a favor y veremos también las razones que se pueden dar en contra. Es muy curioso cómo hasta hace unos pocos años o décadas generalmente todos los gobiernos eran enemigos de una legalización de las drogas y generalmente lo que se veía era había grupos más o menos organizados, pequeños grupos a veces de intelectuales, porque llamamos intelectual a cualquiera que piensa derrapadamente, como pasa muchísimas veces, pero que por el hecho de ser de izquierdas tiene una especie de auge o de nimbo de santos que realmente no quiere decir absolutamente nada. Por ejemplo, un caso muy concreto. En estos últimos meses ha habido presidentes de república que se han manifestado a favor de la legalización de las drogas. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Fernando Enrique Cardoso, en Colombia César Gaviria, en México Fox, Ernesto Cedillo, en España, por ejemplo, el, pues por supuesto Zapatero, pero además de Zapatero también otros autores como por ejemplo Felipe González, que en el gobierno, en la época que tuvieron de gobierno, siempre estuvo en contra de legalizar las drogas y ahora que ya no está en el gobierno, ahora le parece que puede ser por lo menos pensar en una buena legalización. Todo esto creo que nos tiene que llevar a pensar a fondo el tema de las drogas y es lo que voy a intentar hacer en esta charla. Vemos a ver primero qué son las drogas, cómo son las drogas, qué hacen las drogas, son dañosas, no son dañosas, son morales, no son morales, cuáles son las causas de por qué la gente se droga. Sobre esto hay mucho escrito y quiero, por si alguno no está al final, recordarle algo que me parece muy importante. Mi opinión es la siguiente, la liberalización de las drogas no es nunca una solución, sino una red de una red rendición, es acobardarse cuando se nos va de las manos algo que nosotros mismos hemos provocado y de lo cual tenemos que responder ante nosotros, ante la conciencia personal de cada uno de nosotros y por supuesto ante ante la sociedad en la que vivimos. De hecho, nos hemos encontrado con algo que no esperábamos. Ha habido siempre problema de drogas, desde muy antiguo, pero de repente nuestra sociedad democrática, liberal, madura, orgullosamente pagada de sí misma, se ha visto dolorosamente sorprendida por un hecho que se le ha ido de las manos, lo que llamamos o se ha llamado o se llama la revolución de las drogas. Hay muchas revoluciones. Se ha dicho que el continente americano es el continente de las revoluciones. Se ha utilizado la palabra revolución como un medio realmente para progreso social, así se pensaba. Yo no voy a meterme en esto porque históricamente está demostrado. Si realmente las revoluciones aportaran algo positivo, entonces América, concretamente América, América del Sur, en el siglo pasado en conjunto ha habido más revoluciones que en ningún lugar del mundo y sin embargo nuestro adelanto no ha sido como en otros lugares del mundo. Por tanto, no parece que la palabra revolución por la, digamos, el ambiente de santidad, entre comillas, que puede traer o que puede tener, nos lleve a la solución del problema. Es una revolución. ¿Por qué? Porque la está causando en la sociedad. Se trata de la puesta en juicio de nuestro mismo estilo de vida, de nuestras conquistas técnicas, de nuestro progreso tecnológico, de nuestra escala de valores, de nuestra valoración moral, de la conducta, del sentido de la sanidad, de la salud pública y de la salud privada, de el, diríamos, el contenido que debe tener también nuestra educación, nuestros planes de educación a un nivel universitario y no a nivel universitario. Gabriel Marcel, uno de los grandes filósofos del siglo pasado cristiano, como sabemos, comentó una frase lapidaria. Las drogas son un factor de no civilización, un factor de descivilización. Es decir, pensar que el uso de drogas va a mejorar la salud mental y no digamos moral de las personas, no hace falta ser muy pensador para darnos cuenta de que es una solemne estupidez. Porque vamos a ver, hace solo unos años, hablar de drogas no tenía sentido, no porque no hubiera, sino porque no era un problema, un problema, digamos, social. Era un problema privado, era un problema de ciertas élites, por llamarlas de alguna manera, de ciertos grupitos sociales, pero no era un problema que afectara como afecta hoy a toda la sociedad, desde pequeños a mayores. Como dice un autor, Gómez Ortiz, exagerando un poquito, todos estamos expuestos a que en la ocasión menos esperada, alguien nos ofrezca un terrón de azúcar, ligeramente manchado de LSD, con la misma naturalidad con que se nos ofrece un cigarrillo de tabaco. Esta es la verdad, aunque no nos guste. Las drogas están aquí, las drogas han llegado, las tenemos en nuestro entorno. Según la Organización Mundial de la Salud, su consumo ha aumentado en todo el mundo en grandes proporciones. Es una tendencia manifiesta, sobre todo en los países desarrollados, y el término de este proceso no parece que lo tengamos en las manos o previsible por ahora. Ante esta situación, y antes de buscar culpables, es mejor que nos sintamos todos responsables. Y antes de que se me olvide, algo que lo he visto por propia experiencia personal, como sacerdote y como amigo de mucha gente, drogarse, me refiero a drogarse en mal plano, no tomar una droga que nos manda el médico, porque la palabra droga, vamos a ver que es muy general. Drogarse es suicidarse por anticipación, que quede perfectamente claro. Drogarse, drogarse es suicidarse por anticipación. Vamos a ver entonces, dada esta situación, ¿qué son las drogas? Veremos luego la clasificación de las drogas, veremos el efecto que producen las drogas y veremos un poco el juicio moral sobre las drogas. ¿Qué son las drogas? Se entiende por droga, y voy a utilizar la Organización Mundial de la Salud, se entiende por droga cualquier sustancia, susceptible o no, de aplicaciones médicas legítimas, de las que se abusa por autoadministración para fines distintos de los legítimos en medicina, capaz de alterar la personalidad del hombre introduciendo modificaciones en su organismo. La toxicomanía, también llamada farmacodependencia y drogadicción, es definida por la Organización Mundial de la Salud como un estado de intoxicación periódica o crónica, nociva, fíjense bien, nociva al individuo y a la sociedad, provocada por la repetida consumición de una droga. Y tiene la misma relación de la salud, lo dije, tres características. Primera, fuerte necesidad de consumir, la persona necesita comprarla, necesita utilizarla, respirarla, consumir, lo que sea. Fuerte necesidad de consumir la droga que puede llevar a procurársela por cualquier medio. Ha habido casos de hijos que asesinan a su madre por conseguir dinero para drogarse. Cosas graves. Segundo, una tendencia a aumentar la dosis. A medida que se va aumentando, como que el cuerpo va pidiendo más y más y más. Una tendencia a aumentar la dosis. Y tercero, una dependencia física o psíquica con relación a la droga. El término dependencia es utilizado por la Organización Mundial de la Salud como un estado originado por la absorción periódica o repetida de una determinada droga. Podemos usar ya un poquito, no me quiero extender en esto porque es muy largo y lo pueden encontrar en cualquier buen libro, claro. Pero sí vamos a ver un poco la clasificación de las drogas. Hay muchas clasificaciones de las drogas. A mí me gusta una que viene desde antiguo, pero que es muy razonable y que me parece que es muy fácil de utilizar. Lo que llaman eufórica serían los opiáceos derivados del opio, los narcóticos. Comprende el opio y su derivado. De ahí viene la morfina, que es el alcaloide del opio, del opio, perdón, y su principio activo, se aisló en 1806. La heroína, dicetilmorfina, que es un derivado de la morfina aislado a finales del siglo XIX. Y una dosis de tres, cuidado, una dosis de tres centígramos puede matar a un hombre no intoxicado. Junto a estos, la codeína, metimorfina, es un producto sintético. Se puede tomar en jarabe, en polvo o en inyección. Y por último, dentro de este grupo, la cocaína, que es un alcaloide de la coca aislado en 1859. Una dosis de medio gramo es mortal para un hombre normal. Como nos damos cuenta, esto no es andar jugando con la coca. Son pequeñísimas las dosis. Cuidado, cuidado. Segundo grupo, los alucinógenos. En latín, fantástica. Comprende el peitol, la mescalina, el cáñamo indio, la silocibina y los solonacios. Además, el LSD, el DMT y el STP. La mescalina es el alcaloide del capto peitol. Se encuentra fundamentalmente en México. La duración del viaje, con 400 o miligramos, es de 5 a 8 horas. El cáñamo indio, que tiene muchos nombres, la marihuana, cannabis, achís, charás, kifí, está difundido por el mundo entero. Su principio activo es el cannabinol. La silovicina es el alcaloide del hongo que mascan los indios. Está sintetizado desde 1960. Un viaje con 6 a 15 miligranos puede durar más de 10 horas. El LSD, como sabemos, o LSD, es uno de los alucinógenos más potentes conocidos. Químicamente es la dictilamida del ácido lisérgico alcaloide que se encuentra en el cornezuelo del centeno. Tercer grupo, inebriantia, que llama inebrantes. Comprende este grupo ciertos elementos embriagadores como el alcohol, que aunque por razones sociales no se considera droga, puede serlo, hasta el punto de ser calificado por el Comité de Expertos de la ONU como droga del mismo nivel de los barbitúricus. Incluye el cloraformo, el éter y ciertos organismos como la benzina dentro de la gasolina, pintura, el tíner famoso de las calles, etc. Cuarto grupo, inóptico. Son los que ayudan de alguna manera al sueño, agentes del sueño, el cloral, el venoral, los bromuros, el cabacaba, modernamente los modelos tranquilizantes, los barbitúricos. Todo esto hay que tener mucho cuidado con ellos porque de una u otra manera intervienen y van modelando o quitando el modelo de la personalidad. Y por último están los excitantes. Son sustancias estimulantes psíquicos, como sabemos, en el mundo del deporte se han extendido de una manera extraordinaria y con razón o sin ella, pues ahora se persigue. Bueno, a mí me parece estupendo, por supuesto, que el deporte sea limpio, ¿no? Es una pena ver que, como han dicho muchos, es que para acabar la Vuelta a Francia es imposible si no existe estimulándose. Bueno, pues cuando empezó la Vuelta a Francia no se estimulaba a la gente. Se hará más rápido lo que tú quieras, hay mejores bicicletas, todo, pero hacer quesenes normales. Lo deportivo es una persona normal, es una persona que no juega en competencia no lícita con la persona que tiene al lado. Si no, de nada sirve que me den el premio o me lleve la medalla de oro si la he conseguido de una manera improcedente, de una manera no moralmente lícita. Eso nos debería hacer efectos. Vamos a ver un poquito, no me quiero detener demasiado en los efectos, pero sí quiero recordar una cosa que me parece como muy importante y es que lo que yo veo a mi alrededor es que hay mucha gente que dice, bueno, yo estoy de acuerdo, las drogas fuertes no, pero hombre, la marihuana, pues no pasa nada con la marihuana. Es decir, como que atienden a distinguir las drogas fuertes de las débiles. Eso es una tontería. Todas las drogas son nocivas cuando se utilizan mal, que quiere decir no medicamente utilizables, como veremos un poquito después. Entonces, sobre esto, pues se han dicho montones de cosas, la morfina lo sabemos muy bien, que se utiliza para quitar el dolor, la heroína, pues que hace en casa graves niños graves o disturbios gravísimos sobre, por ejemplo, la médula espinal y otras funciones del sistema nervioso central, la codeína, que es menos violenta, pero que es igualmente tiránica, la cocaína, que es también cuando la intoxicación es grave, sumamente peligroso, pudiendo llegar incluso a la muerte. Por lo tanto, hay que cuidar todo esto. Voy a detenerme un poco en la marihuana, porque es la más popular, diríamos, en nuestro ambiente, hasta donde yo sé, o hasta donde me doy cuenta, y que tiene, como ya hemos comentado, una enorme variedad de nombres, de acuerdo con los idiomas. En latín es cannabis, en persa es banj, en alemán es jant, en turco es kender, en chino es eú esto, quién sabe cómo se pronuncie, en México, marihuana. Es la hierba, hierba en árabes achís, por excelencia dispensadora de la dicha, así la han calificado. Ni es dispensadora de la dicha, ni es dispensadora de nada. Nos podrá dar un poquito de sueño, hacernos un poquito de superhombres en un momento terminado, pero vamos a detenernos en esto, porque hay datos muy peligrosos sobre este tema. En 1944, la Academia de Medicina de Nueva York dijo que la marihuana no producía deterioro mental o físico, no conducía a la adicción, no obstante provocar hábito, y decía que era más una molestia social que un peligro. Esto hoy lo ha revisado y ya no lo dice la Academia de Medicina de Nueva York. En 1845, ya el doctor Moró de Tours, en un estudio célebre, decía, de la chis y de la narración mental, así se llamaba el estudio, asimilaba la embriaguez de la marihuana a un estado de locura provocado. Señala cómo los efectos dependen, esencialmente, claro está, de la cantidad, del modo de tomarla y de la calidad del producto. Pero Moró de Tours señalaba ocho alteraciones ya en su época, 1845, por lo tanto, siglo XIX, han pasado muchos años. Este hombre se dio cuenta de que provocaba, a, euforia, b, excitación intelectual con exageración de sentimientos y de disociación de ideas, c, alteración en la percepción del tiempo y de la inteligencia del sujeto. Además, alteración de las sensaciones auditivas, ideas fijas, modificación de los impulsos afectivos, sugestión, ilusiones y alucinaciones. Esto ya desde 1845. Estudios posteriores permiten afirmar que la marihuana no alucina al que quiere, ni en cualquier momento. En general, dice P. Brotó, que se ha exagerado su poder alucinante. Sin embargo, dice que el contenido de la embriaguez varía con la sensibilidad y la facilidad para hacer cualquier cosa. La disminución de la libertad y la tendencia a la impulsividad. Esto, como es un factor moral, no se ve con tanto peligro como según una cora física, pero influye la disminución de la libertad. ¿Cómo no va a ser importante que una droga nos limite la libertad o que nos lleve a una impulsividad que es difícil de controlar? Por supuesto. Y además, una cosa que decía este último autor, que se va provocando en la persona un desinterés por las ocupaciones, por el trabajo, por ejemplo, y por la familia. El primero que habló de psicosis por marihuana fue el doctor Beunberg en 1931. Más recientemente, en 1969, en el Journal de la American Medical Association, el doctor Talbot confirma la existencia de cuadros psicóticos severos por el uso de la marihuana y aún por el uso del primer cigarrillo. Un año antes, 1968, el doctor Mechulán de la Universidad Hebrea de Jerusalén sintetiza y aísla el DITCM, D-Tetra-Hidro-Canabinol, considerado el más potente de los alcaloides conocidos actualmente de la marihuana. En 1969 y 70, el doctor Truitt aísla otros dos alcaloides de la marihuana y demuestra su acción sobre el hígado y su toxicidad sobre el sistema nervioso central, con queso de que no hace daño que se lo cuenten a su mamá. En México, el doctor Ernesto Lamoglia, entre 1968 y 69, trató a 23 pacientes con cuadros psicóticos por marihuana, en México. El doctor Ramón de la Fuente presentó siete casos de psicosis por marihuana en la reunión del año 71 de la Academia Nacional de Medicina. Esto estaba publicado, lo publicó Excelsior, el Excelsior del 4 de noviembre de 1971. El doctor Lamoglia y el doctor Emilio Reyes confirma también que con la marihuana definitivamente hace un daño irreversible. Esto es muy importante en la parte del cerebro que hace al hombre diferente del animal. No han querido complicarse con el alma, el cerebro, la parte que el hombre tiene diferente del animal. Eso es lo que hace daño. En el mismo sentido se expresan el doctor Calderón, muy conocido en México, el doctor Carranza Acevedo. Aunque hay que interpretar con prudencia los resultados, lo que me parece que es una verdadera locura es quitar importancia al uso de la marihuana e incluso pretender legalizarla, su consumo. ¿Por qué? Pues porque es un modo de diluir nuestras responsabilidades. Nos lavamos las manos y ya. ¿Y el enfermo qué? ¿Con el marihuana qué hacemos? Es curioso. Dejemos que exista. Decía un tonto que nunca falta. Es mejor echarle la culpa a la droga que a nuestro sistema. Pues me parece que no es muy, hombre, muy sensato de decir eso. Echar la culpa a algo que hace daño por decir nuestro sistema es una maravilla. No, vamos a corregir lo que nuestro sistema tiene de no maravilla, de dañoso para la sociedad. Eso es lo que no hacemos cuando se trata de legalizar este asunto que hace bastante daño. La verdad es que hasta ahora la inocuidad de la marihuana, decía un tipo, se establece atendiendo solo a los efectos fisiológicos, un poco como al cuerpo. Esto hoy ya no es suficiente. Hoy sabemos que hay montones de casos de hospitalización en medios psiquiátricos por estados demenciales, alucinaciones y ansiedad aguda. Entonces se han presentado muchas cosas, por lo cual hoy no se puede decir que esto no haga daño. Y para terminar esta primera parte, quiero recordar lo que dice otro psiquiatra Arthur Korhaler, ha llegado a parecidas conclusiones después de investigar los efectos sobre 50 jóvenes. La marihuana causa una lobotomía frontal química, caracterizada por una inmediata euforia, seguida de un profundo estado depresivo, confusión y desorientación de la memoria. Para este autor, la marihuana es, sin lugar a dudas, un tóxico del sistema nervioso durante la época del crecimiento y del desarrollo. Por tanto, esta primera parte quiero acabarla diciendo una cosa muy clara. Acudir habitualmente a la marihuana no es normal. No es síntoma ni de madurez psicológica ni de madurez fisiológica. Es síntoma de enfermedad. Es síntoma de estar camino, un camino que no sé dónde va a llevar. Por eso les decía al principio que drogarse es suicidarse por anticipación. No voy a seguir hablando de los efectos de las drogas. He tomado la marihuana como ejemplo porque es el que más fácilmente dicen que no hace daño. Todas las demás son mucho peores. Entonces, como lo tienen los libros y los tienen las academias de medicina, no voy a tratar de ocultar algo que no se debe ocultar. Se debería hacer mucho más público porque a veces los periódicos lo tratan con una superficialidad que es verdaderamente alarmante. Algo así como estar jugando con fuego y no saber que uno tiene el fuego en las manos. Eso es peligrosísimo. Bueno, pero vamos a ir un poco más a fondo. ¿Cuáles son las causas de las drogas? O sea, ¿por qué se droga una persona? Es algo que nos deberíamos de preguntar. Yo no soy un genio tampoco para decirle eso, pero la vida me ha hecho hablar con muchas personas y he llegado a la conclusión, tengo un artículo por ahí publicado, donde yo reunía, diríamos, unos factores que podríamos llamar factores individuales y factores sociales. Factores más personales y factores más un poco de la colectividad. Vamos a ver factores individuales. Primero, inmadurez psicológica. El hombre es un ser dinámico que para encontrar el equilibrio personal necesita relacionarse normalmente con Dios, normalmente con los hombres y normalmente con las cosas de la tierra. Es decir, hay un triple A de relaciones que nos diferencia como personas. La relación con Dios, la relación con los demás y la relación con las cosas. Si yo no tengo madurez en estas tres cosas, siempre voy a tener un problema de falta de madurez. Sea, me falta la relación con Dios, que por supuesto para mí es básica, me falta la relación con las personas, que es muy importante, como sabemos muy bien. Una persona que no siente la familia, una persona que no es fácil para hacer amistades o que no tiene amistades. Cuando realmente el hombre no consigue relacionarse correctamente con las realidades con las que se debía relacionar, es un desajustado y entonces fácilmente puede encontrar en la droga el famoso paraíso artificial, que ni es paraíso y por supuesto es artificial. Eso está claro. La frase se la debemos a Baudelaire, el famoso poeta de las flores del mal. ¿Por qué? Porque nos oculta la realidad de la frustración. Nos hacemos tontos, le echamos la culpa a algo de lo cual nosotros tenemos la culpa. Por tanto, inmadurez psicológica. Segundo, una apreciación equivocada del sentido de la vida. Es muy normal, o debería ser muy normal, que todos, absolutamente todos, a partir de la edad de la razón y a medida que vamos madurando en la razón, nos preguntemos, ¿yo qué pinto aquí? ¿Por qué estoy donde estoy? ¿Qué hago con lo que hago? ¿Qué piensan de mí los demás? Dios, mis amigos, mi familia, en mi trabajo. Apreciación equivocada del sentido de la vida. Sin una meta concreta, sin tener un ideal en la vida, sin una propia superación propia, mía y de los demás, el hombre se asfixia en el vacío de su propio egoísmo. Empiezan las frustraciones y de frustración en frustración queda abierta la puerta a la búsqueda de un paraíso artificial por la vía falsa de las drogas. No digo que sea un hecho siempre, digo que es una posibilidad. Tercero, hablo de una trascendencia, pero hay falsas trascendencias. El hombre es un ser creado. Pensar un poco a lo Nietzsche o a los Sartre, que yo con mi libertad me hago y hago lo que quiero, es una profunda estupidez. Hay que decirlo muy alto, porque lo siguen repitiendo en nuestras universidades, en lecturas que no llevan a ninguna parte, en personas que hemos visto el fracaso profundo. Nietzsche fue un fracaso en su vida. Sartre no digamos, por favor. ¿Cómo podemos presentar como modelos a personas que de modelo no tienen absolutamente nada? El hombre es un ser creado, que necesita para realizarse, proyectarse, autoentregarse. He dicho muchas veces, las puertas de la felicidad se abren hacia afuera, pero se cierran hacia adentro. No olvidarlo nunca, esto es muy importante, y trascenderse. ¿Qué está diciéndonos el Papa en la exhortación apostólica? El Evangelio de la alegría, la alegría del Evangelio. Sal de ti, entrégate, date a los demás, no te encierres, no seas insolidario, arma jaleo. Esto es lo que nos está pidiendo, esto es la realidad de un hombre. En ella, en la sociedad en la que estamos, es muy difícil la tendencia espiritual, porque se han puesto de acuerdo los tontos, que son los máximos, los más desgraciadamente, en que no hay Dios, en que no hay inmortalidad. Hombre, léete a Kant, si no crees en Kant, una cosa es que Kant diga que no se puede probar la existencia de Dios, y es que, cuando nos habla de las ideas trascendentales, Kant nos dice que todo su sistema, para poder sostenerse, necesita tres ideas. Dios, la libertad y la justicia, la inmortalidad. Dios, inmortalidad, justicia. Lo dice toda la filosofía de Kant, nos hemos quedado solamente con una parte, y nos hemos olvidado de la última. No quiero decir que Kant todo esté bien, pero bueno, por lo menos, él quiere salvar lo fundamental y lo esencial, y lo consigue. Aunque sea no por el camino de la razón, sino por el camino de los postulados de la razón práctica, que en el fondo, en Kant, la razón práctica, pues es la voluntad. En el fondo es lo mismo. Bueno, pero en fin, el hombre al que se le cierra la trascendencia espiritual, busca la satisfacción de dicha necesidad en una equivocada trascendencia química. Esto es de un famoso psiquiatra español, llamado López Ibor, el papá del más viejo, el que yo más conocí, el papá de otro más joven, que también es muy bueno. Y es que la negación de la trascendencia, esto es muy importante, y esto no es de nadie, esto es mío, la negación de la trascendencia es necesariamente el falseamiento de nuestra existencia. Si yo rompo con Dios, rompo con los demás y rompo con la vida, ¿qué me queda? Vete a Marte y estarás igual o peor. Por lo tanto, basta acudir a la literatura, esto es muy interesante, de los descensores de las drogas para confirmar lo que venimos diciendo. Por ejemplo, hablan de la religión de las drogas. Ahora ya no, por lo menos por lo que yo estoy enterado no, pero hace unos años se hablaba de la religión de las drogas. Se hablaba de que las drogas eran el sustituto de la verdadera religión. Esto lo dijo un salvaje, pobrecito, llamado Leary, profeta de la religión psicodélica, que afirmaba que el LSD es una realidad bioquímica sagrada, hace falta ser bruto. Una realidad bioquímica sagrada, la puerta estrecha que se abre ante una experiencia mística exaltante. Con el LSD se descubre la sabiduría. Por favor, se asesina la sabiduría. Digamos las cosas como son. Huxley, no el que dijo que veníamos del mono, aunque no lo dijo, pero por ahí vamos. Pero primo de él, o sobrino de él. El famoso novelista, también teórico del LSD. Dice, he visto lo que vio Abán la mañana de la creación. Y sus seguidores, corrigiendo el relato del Génesis, en el principio no existía Dios. En el principio existía la alucinación. Es curioso, como siempre, los ateos, los agnósticos, los que quieren pisotear la religión, acaban siendo hablando de los padres de la iglesia, que ahora son los padres de la patria. Del altar, que ahora es el del sagrado, es el altar de la patria. Y ya saben a quién me refiero. No hace falta ir muy lejos, porque estamos ahí, ¿no? Maritain, que afortunadamente es un hombre que pensaba, el famoso filósofo francés, católico, decía hablando de las drogas, cuando se enteró de lo que decían, son los sacramentos del diablo. Las drogas son los sacramentos del diablo. Leary, filósofo de la droga, rechaza la sociedad en la que vivimos. Nosotros vivimos en una sociedad que está muy alejada del verdadero carácter del hombre. Los productos químicos se deben usar para abrir la conciencia y para acelerar los procesos mentales. Hay que ayudar al hombre a que entre de nuevo en su propio yo. Millones de americanos jamás han tocado la tierra, ni han respirado la brisa fresca de una mañana normal, porque viven una civilización formada de muchas estúpidas cajas de metal, respiran aire acondicionado. Señoras y señores, el juego está a punto de cambiarse. Eso es lo que dicen estos señores, los profetas de la droga. Hijos míos, ya es tiempo de cambiar. Y por supuesto, el LSD es el verdadero remedio para la América de hoy. Esto se escribió hace 10 años, 15 años. No creo que hoy se atreva a sostenerlo nadie. Nadie, nadie. Lo expresó muy bien todo esto. Cuando decía, por ejemplo, W. Clark, la droga me ha permitido estudiar la experiencia religiosa en el laboratorio. Pues no sé qué experiencia religiosa sea, pero ir al laboratorio a experimentar. Por supuesto, en el laboratorio me puedo santificar y me debo santificar. Si soy laboratorista, pues cómo no. Pero esperar que la felicidad me va a venir de las probetas, hace falta ser muy tonto. O lo que decía otra vez Alshusley, es mejor tener la felicidad con el hongo que es mejor, tener la felicidad con el hongo o la idiotez con la ideología. Ninguna de las dos cosas. Ni ser idiota por la ideología. La ideología no es normalmente una teoría válida. Suele ser algo que hemos inventado para responder a la realidad, lo aplicamos a la realidad y nos damos cuenta de que no funciona. Eso es una ideología. El comunismo, el liberalismo exagerado, el estructuralismo, todo este tipo de cosas son ideologías. El comunismo también, por supuesto, cosas de este tipo que no llevan a ninguna parte. En definitiva, la droga representa el emblema de la alienación. En el fondo de todas estas cosas que he dicho, de todas estas opiniones con las que me he encontrado y que tú las has oído, las has leído, estamos en que la droga representa lo que podríamos llamar el emblema del hombre alienado, de la alienación. Alienarse es salir de sí mismo. He comentado muchas veces que en la Edad Media los hospitales donde se curaban o se malcuraban o se controlaban los locos eran hospitales de alienados. ¿Por qué? Porque se pensaba que la inteligencia se les había ido, era extraña, había salido del radar y estaban locos. Y ya sabemos que no va por ahí el asunto. Pero es una pena ver cómo han llegado a decir concretamente Leari, este es uno de los profetas que he venido comentando, dice la siguiente barbaridad. Solamente llegando a la locura seremos sabios. Es decir, no sé si nos damos cuenta de que es como la inversión de todo lo que hemos aprendido. Es la inversión de todos los valores. Es el poner boca abajo todo lo que nos damos boca arriba. Entonces, claro, tenemos que ser sensatos, porque todo esto hace un daño inmenso. De modo que solamente llegando a la locura seremos sabios. No se puede hacer mejor profesión de fe de la irracionalidad. Y Dios nos ha dado la razón para que pensemos como fruto de nuestra inteligencia, no para que con la inteligencia destrocemos el fruto del pensamiento. Esto lo debemos tener en cuenta. Bueno, había hablado, estos eran los factores individuales. Vamos a ver ahora los factores ambientales. Y aquí, pues, hay un documento de la Santa Sede que lo habla. En el fondo, pues, es lo que sabemos todos. ¿Cuáles son los factores ambientales? Pues eso, que vamos a una fiesta y nos encontramos con alguien que nos dice, hombre, un chupadita de marihuana no hace nada. Bueno, ha habido casos en que con una sola chupada de marihuana, un señor está psicótico en un hospital. Hay que tener un poco de cuidado con esto, ya lo hemos comentado. Factores ambientales. En primer lugar, la falta de vida familiar. Llevamos años en México destrozando la familia con el divorcio, con el aborto, con la negación de la natalidad. Ahora también con mandar a volar a los viejitos, que son la sabiduría de la vida, como dice el Papa en sus alocuciones. La sabiduría de la sociedad son los abuelos. Hay que cuidar a los niños, no cargarlos. Hay que cuidar a los ancianos. Eso es una señal de que estamos civilizados. Ah, no. Pues ahora no hay matrimonio, cásate con quien quieras. En todos los periódicos salen la fulanita con la menganita, el estúpido con el estúpido. A eso lo llaman civilización. Eso lo llaman estupidez. Hay que decirlo con todas las palabras. Pero no se atreven a decirlo. ¿Por qué? Están aconejados. Iba a decir otra cosa más dura. No la voy a decir, para que luego no me digan que digo palabras un poco así, ¿no? Están realmente castrados. Perdóname la expresión. Se han castrado la inteligencia. Eso es una de las cosas. Lo peor que puede hacer un hombre es castrarse la inteligencia. Porque se castra la sabiduría. No solamente se castra la sabiduría, se castra lo de arriba o lo de abajo. Se castra todo. Perdóname que sea así de claro. Ambientales. La familia. Una educación sensata puede lograr más que cualquier otra medida preventiva encaminada a reducir la susceptibilidad del individuo a las drogas. Las familias del adicto se caracterizan generalmente por una elevada proporción de dificultades matrimoniales. Hogares rotos. Delincuencia juvenil. Criminalidad. Alcoholismo. Carencia de un padre adecuado. De una madre maternal. Dependencia excesiva de la madre. Todo ese tipo de cosas, pues, están provocando esto que estamos viendo. Pero que nos cuesta un poquito ir a la raíz porque no queremos complicarnos la vida. Porque nadie tiene el valor, los redaños, para poner las cosas en su sitio. Porque eso no da votos. Con eso no sales en el periódico. Una encuesta no tan vieja realizada en Nueva York revelaba que el 60% de los adictos adolescentes no tenía padre que viviera con ellos en el hogar. Esto sale en Estados Unidos. Es indiscutible que una de las más eficaces maneras de solucionar el problema es fortificar la familia. Exactamente lo contrario de lo que nuestros maravillosos políticos están haciendo. Por tanto, a ver quién se anima a poner las cosas en su sitio. De esto hay muchas cosas que pueden ustedes leer en la prensa, en libros. Por ejemplo, en Suiza, tengo un dato, el 60% de los jóvenes drogados provienen de familias desunidas. Y como esto, en todas partes, en casi todas partes. Podrán cambiar un poco, pero por ahí va la realidad. Y claro, si falta la familia, pues falta el ambiente social. Los niños de la calle. Hemos comentado muchas veces aquí que los niños de la calle están en la calle porque no tienen padres en la casa. ¿Qué le vamos a hacer? Falta de ambiente social. Y para terminar, diría que las raíces del mal son mucho más ondas. Son ellas las que debemos descubrir y analizar para luego intervenir y curar. Es evidente que el mundo actual frustra. Lleva a muchos hombres a buscar compensaciones equivocadas. Al hombre no le basta la electricidad. No le basta el automóvil. No le basta la televisión. No le basta el aparatito en la mano. No le basta la sexualidad. No es suficiente una civilización de medios cada día más perfectos, pero de fines más perfectamente confusos. No basta la técnica. No basta la imagen. Ahora bien, si las ideologías se desvanecen y la religión se desmitifica, ¿qué pasa con el hombre mismo? Si no tienen que creer, si no tienen que esperar, si no tienen que amar, se hunde en la perplejidad de la nada y del vacío. Crece en él una especie de sentimiento de estar fuera del tiempo, de estar fuera del ambiente. Su mañana es falso, es virtual, de ciencia ficción. Por eso prende en algunos el nihilismo y el hedonismo, porque falta una verdadera trascendencia humana. En definitiva, la inquietud nace del hecho de que la inteligencia mal utilizada ha provocado la ausencia en el hombre de esto que vemos que es tan importante. Por tanto, la gran tragedia de la narcomanía tiene una auténtica solución, una nueva filosofía de la vida, la que lleva a una visión trascendente de la existencia. Ese es el remedio para la situación paradójica en la que hoy nos encontramos. Y quizás, si tenemos todavía un poquito de tiempo, podemos, para terminar, ir viendo los aspectos morales de la toxicomanía. Para que quede claro un poquito, por si algo no ha quedado claro, hay que recordar, uno, los estupefacientes por sí mismos y en sí mismos no son malos, por tanto, su uso no es necesariamente ilícito. El uso de drogas es lícito con fines médicos, terapéuticos y bajo prudente juicio del médico que deberá tener en cuenta los efectos derivados de su uso. En cambio, es moralmente ilícito, ilícito, perdón, el recurso innecesario a cualquier droga con fines de ebriedad, esnovismo, aventura, ver lo que pasa, experimentar, cuidado, 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 cuidado. Porque drogarse es gravemente ilícito, porque se trata de un acto mediante el cual se ataca directamente la racionalidad del hombre, se perturba su doble dimensión física y química, fisiológica y psicológica, y, lógicamente, se desequilibra. Por lo tanto, podríamos decir, si queríamos acabar con esto, que el toxicodependiente es un enfermo de amor, pero de amor cristiano. Ese es el fondo del problema. Por lo tanto, concluyendo, las drogas son sustancias tóxicas que por su peculiar acción alteran profundamente la personalidad psíquica y física del individuo. Desorientan el equilibrio fisiológico individual y también la relación individuo-sociedad. Debe quedar claro que no sirven para mejorar ni fisiológica ni psíquicamente al individuo. No satinface, por lo tanto, ninguna necesidad y la persona puede pasarse muy bien sin ellas. La verdadera felicidad humana no es química. El hombre normal no siente necesidad de la droga, verdadero venero de la sociedad moderna. Todos juntos debemos tenerlo presente en nuestros esfuerzos por mejorar al hombre. Como pedía Heidegger, ese gran filósofo, que ya saben ustedes que no es de mi gusto, que decía algo que es muy cierto. No olvidemos que era católico, estaba bautizado y murió católico. Reflexionad y velad para que el hombre sea humano, no inhumano, no bárbaro. Es decir, no fuera de su esencia. Pues creo que con esto podríamos utilizar, en otro momento quizá lo hagamos, ¿por qué no legalizarlo? Porque si argumentos se fueron por en contra, pero creo que con estas cosas se puede ver claramente que no estoy en contra de la ley, que estoy en contra de legalizar las drogas. ¿Por qué? Porque la droga hace un daño enorme. A veces dicen, bueno, pero es que vamos a acabar con los efectos de la guerra. Esto ya es una verdadera guerra. Momento. No vas a acabar con los efectos de la guerra. Porque luego te vas a poner, el Estado se va a poner a competir con el tráfico. Entonces, quizá le valiazamos el tráfico. Pero ¿y qué pasa con los efectos? ¿Qué pasa con los efectos? ¿Con los enfermos? Porque el que se droga acaba enfermo. Y a la larga acaba en el hospital. Y a la larga acaba en la seguridad social. Y entonces lo que pasa es que estamos fomentando enfermos que luego no podremos tener dinero para curarlos en los hospitales. Entonces, lo que se podía ganar realmente con la legalización, con la falta de armas, de guerra, se convierte en una guerra de salud. Y es poner el Estado a que compita, si el Estado tiene con función la salud, ¿cómo el Estado va a legalizar algo que hace daño a la salud? Es curioso. Piden, y me parece muy bien, tal receta con la esa del médico. ¿Por qué lo hace eso? Porque le importa la salud. ¿Qué vas a hacer con la droga? ¿Vas a legalizar la droga? ¿Que todo el mundo pueda tomar la droga? ¿Y los efectos qué? ¿Quién va a curar a esos niños, a esos jóvenes y a esos maduros? Es una utopía pensar que legalizando la droga se va a arreglar el problema. Lo vuelvo a repetir, legalizar la droga no es una solución, es una rendición, una cobarde rendición por parte del Estado, por parte de la sociedad y por parte tuya y mía.